Uno de los programas que más han impactado en materia de seguridad ciudadana es la recuperación de almas ilegales de fuego. Con este programa, en combinación siempre con el Ministerio Público y con la colaboración del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, en tres años hemos recuperado 15.600 almas de fuego. Lo que quiere decir para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan valorar el esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de Defensa y de la Policía, que en solo tres años hemos recuperado más armas de fuego que en 16 años anteriores. Y que eso necesariamente se traduce en mejores niveles de seguridad. No hay duda de que si hay un programa que impacta de manera contundente en la paz y en el sosiego y en la tranquilidad de la familia dominicana, es este programa de recuperación de armas ilegales de fuego en manos de particulares. Porque con ello nosotros podemos decir que miles de ciudadanos, de seres humanos, han salvado la vida o no han sido impactados con esas armas de fuego fruto de este esfuerzo que se ha hecho de manera conjunta del Ministerio de Defensa y Policía conjuntamente con el Ministerio de Defensa.